Queridos hermanos, Salve María. Nos encontramos en una fecha muy especial que recuerda a un hombre que asombraba al mundo. Un hombre que la presencia de él atraía a las multitudes, no sólo por su espíritu de oración, por su celebración de la Santa Misa, pero sí principalmente, yo diría, por sus confesiones. Las multitudes se aproximaban a él para pedir un consejo para todo. Ese hombre es un hombre que nació en un pueblito llamado Pietrelchina, en Italia. Un pueblito que tiene callejuelas, todavía tiene, queridos hermanos, todavía tiene callejuelas y escaleras y huecos, simpaticísimo, por cierto, pero lo que tiene principalmente ese pueblo es el aroma, el perfume, de un hombre que nació en ese lugar. Ese niño que nació en ese pueblito tan maravilloso, tan lleno de perfumes, de un comienzo de vida, que asombró, como dije recién, a todo el mundo, ese niño se llamaba Francisco. Y él, desde muy niño, desde monaguillo, tenía mucho espíritu de oración. Y él veía unos frailes, capuchinos, con barba, y él decía, yo quiero ser un fraile de barba. Uno diría, bueno, pero es un pensamiento de un niño, ¿qué puede ser un pensamiento de un niño? No. Ese niño llegó a ser sacerdote en 1910, fue ordenado sacerdote. Pasó un tiempo, por razones de salud, en ese pueblo, Pietrelchina, y en determinado momento, la Providencia lo llevó a un lugar de las montañas del Gargano. En esas montañas rocosas, alejadas de los hombres silenciosos, un lugar, un convento en San Giovanni Rotondo. Ese convento, curiosamente, un monje del lugar lo llamaba el convento de la desolación. Porque en ese convento no iba nadie. La montaña, ni la gente del pueblo iba. Lugar frío, lugar alejado, lugar desolado. Pero un lugar lleno de silencio. ¿Quién diría que ese lugar, San Giovanni Rotondo, en los días de hoy, es uno de los lugares de peregrinación más populoso, con más asistencia del mundo en estos momentos? Y ahí estuvo el padre Pío. Este sacerdote, este capuchino tan simple, este capuchino que tenía los estigmas, queridos hermanos, que tenía los estigmas en las manos, los estigmas en el pecho, y los estigmas en los pies. Ese hombre que tenía el don de leer las almas. Ese hombre que uno se acercaba a confesar y te decía cuáles eran sus pecados. Los pecados olvidados, te falta tal pecado. O, ya lo veremos hacia el final de este coloquio, de esta reflexión, los regañaba o los trataba con mucha paternalidad. Él era un hombre de oración. A tal punto de nombre de oración que le decían era la oración hecha hombre. Su vida la resume uno de los biógrafos más importantes, o digamos los principales, porque, queridos hermanos, ustedes podrán encontrar el padre Pío, todo lo que quieran, libros, vídeos, filmes, lo que quieran hay. El padre Pío yo creo que es uno de los hombres más conocidos del mundo en este momento, uno de los santos del siglo pasado más conocidos. El padre Pío, él tenía esa característica, un reclinatorio, un altar y un confesionario. Vean qué reflexión maravillosa nos lleva a hacer este santo que usted buscaba, ¿de dónde lo encontraría? Rezando en el coro, en el silencio del coro del monasterio, lo encontraría celebrando la santa misa o lo encontraría confesando. Ese espíritu de oración y ese amor a la celebración eucarística, a la santa misa, le dieron las fuerzas para ser lo que se llamaba, y se puede llamar históricamente, el confesor del mundo. Él había transformado a San Giovanni Rotondo en el confesionario del mundo. Él era un mártir del confesionario. Pero para llegar a hacer eso, él tenía gran espíritu de oración y gran espíritu de sufrimiento. Pero tenía un amor a la eucaristía. Y era tan impresionante las filmaciones que hay, o los comentarios que hay, testimonios de personas que asistieron a sus misas, que uno queda en el ambiente que habría. La gente se agolpaba dos horas antes, queridos hermanos, dos horas antes la iglesia de San Giovanni Rotondo estaba repleta de gente apretujándose. Llegaba el padre Pío y era bonito porque mucha gente pedía, como tenía ese don de leer las almas, ese don de conocer la conciencia, ese don de profecía, y este don hasta de hacer milagros, porque la gente iba a pedir hasta milagros. Tenía ese don tan impresionante, la gente se agolpaba e iba pidiendo cosas. Y era muy agradable, muy simple y hasta un poco chistoso, digamos. Y respondía una cosa aquí, respondía allá, mientras iba llegando hacia el altar. Él iba de manos juntas, porque claro, venía con los estigmas. El cáliz estaba en aquellos tiempos, se trasladaba con el cáliz. Pero ya él venía con las manos juntas, caminando, y todo el mundo pidiendo cosas, solicitando, tratando de tocarlo. O sea, un santo, querían tocar el santo. Querían pedir un consejo, querían ayuda, pedían ayuda. Y él iba dando todo eso hasta cuando se aproximaba al altar, como que una orden. Ahora silencio, porque estamos entrando en la santa misa. Su santa misa demoraba en momentos dos horas, queridos hermanos. Ustedes dirán, pero qué sermón tan largo daría este sacerdote, este fraile. Él no daba sermón. La presencia de él, sus éxtasis a veces sorprendentes que aparecían en momentos en el sermón, eso hacía de él el impacto que la gente, como que se quedaba sobrecogida por un espíritu sobrenatural, quedaba elevada. Había un ambiente, un silencio que solo seguían los murmullos, el murmullo de la voz de él celebrando. Él vivía de la mesa, él vivía para la mesa. Él vivía en la oración, era un hombre de oración. Y eso le dio la fortaleza, le dio la fuerza para poder enfrentar qué, queridos hermanos. Ser el mártir del confesionario. ¿Por qué el mártir del confesionario? Ustedes ya calcularon, queridos hermanos. En el año 63, ¿saben cuántas personas se inscribieron para confesarse con él? No solo del pueblo, no podía ser nunca porque era un pueblo muy pequeño. No solo de Italia, sino del mundo entero. 100.000 personas se inscribieron. Era una tarea imposible. Él decía, no me dejan un momento libre. Pero él estaba dado, estaba entregado a las almas. En el año 67, él confesó. 15.000 mujeres y 10.000 hombres. Más o menos, si no erro, un promedio de 70 personas por día. ¿Y cómo confesaba? Era una cosa impresionante. Todo el mundo llegaba a pedir ayuda o a dejar sus pecados, a declinar sus pecados junto a él. Él, a veces que era duro. Venía, vete, ladrón. Vete, vete. Ni lo dejaba arrollarse. Vete, ladrón. Arregla las cosas en tu pueblo, primero. O, en el caso de una señora inglesa, cuentan muchos testimonios. Hay muchísimos testimonios de la vida de él. Una señora que se acercó, estaba aproximada, para usted no tengo tiempo. La señora volvía, para usted no tengo tiempo. La señora insistía y volvía y volvía hasta que un momento él la recibió en confesión del hijo. ¿Sabe por qué? Le decía usted. Le decía usted eso. Es lo que llamaban la terapia de la espera que ejercía el padre Pío. Porque usted comulgaba sacrílegamente por apariencias con sus amistades y con sus cercanías. O sea, él tenía un don impresionante y la gente diría, bueno, pero si te acercás, al contrario. Cuanto más él era firme, cuanto más él ejercía ese espera, ese vete, más la gente quería acercarse a él para limpiar sus almas. Porque él lo que quería es quitar las cadenas del pecado que estaban en las almas. Y las almas se acercaban a él. Hay un hecho muy pintoresco, tantos hay, pero muy pintoresco. Fue dos jovencitas en el año 60 que eran usadoras de minifaldas. Año 60, queridos hermanos, año 60. Y entonces dijeron, si nos presentamos así al padre Pío, no nos va a recibir. Entonces se pusieron unas faldas largas que pidieron prestadas, vayas a ver de qué amigas, de qué amistad. Y cuando se las pusieron, se miraron y dijeron, ay, si nuestros novios nos viesen así vestidas, dirían que somos unas payasas. Bueno, y fueron, se presentaron, pusieron en la fila, el padre Pío llega, solemne, gran silencio, todo el mundo viéndolo acercándose. A esas dos payasas que están ahí, no las voy a confesar. O sea, el padre Pío, no había nadie que podía sobrepasar su discernimiento. Él veía las almas como si fuera una radiografía. A una discípula de él le dijo, nacidora de él, de los conjuntos, había movimientos de mujeres, de hombres, etc. Le decía, yo los veo a ustedes como ustedes se ven, el alma de ustedes como ustedes se ven en el espejo. Ese hombre sufrió persecuciones, ese hombre sufrió calumnias, ese hombre sufrió embates del demonio, sufrió enfermedades, sufrió dificultades de todo tipo. ¿Para qué? Porque ese sufrimiento hizo que durante 50 años, queridos hermanos, él cargando los estigmas de nuestro Señor Jesucristo y cargando los pecados, absolviendo los pecados, escuchando los pecados, ayudando los corazones, dando consejos, 50 años Dios lo quiso llevar. Y fue en una fecha como la de hoy, del 23 de septiembre de 1968, que el padre Pío es llamado a la eternidad. Pero es llamado de una forma muy singular. Él estaba cumpliendo 50 años de los estigmas. Y él fue a celebrar, era el 20 de septiembre, los 50 años, el 22 de septiembre fue a celebrar la santa misa solemne, que iba a ser misa cantada, pero no tuvo fuerzas para que la misa sea cantada. Celebró la misa, cuando terminó la misa, grito, viva el padre Pío, viva el padre Pío. Ahí saliendo casi, como que cayó, se desmayó, y hizo un gesto así, un gesto de querer agarrar hijos míos, hijos míos. Ahí se retiró y todo el mundo quedó perplejo. Todas las noches había una procesión de antorchas en torno al monasterio de la gente que iba, para verlo, para confesarse, etc. Y él salía por la ventana y con un pañuelo saludaba. Esa noche se abrió la ventana, el padre Pío con dificultad, con su mano, agitó el pañuelo, dio una bendición a esa multitud que estaba en torno del convento, en torno a la plaza del convento, y se retiró. La ventana se cerró la última vez que vieron al padre Pío. El padre Pío llegó a sus aposentos, a su celda, pidió confesarse. Eran las dos, dos y media de la mañana. Qué maravilla, ¿no? Pidió confesarse, un hombre, un santo de ese porte, pidió confesarse. Y después le digo, si el Señor me llama hoy, pide disculpas, pide perdón a mis hermanos, a manos de los frailes, por todas las molestias que les he causado. Y diga a los hijos míos que los quiero mucho, que los quiero mucho y que recen por mí. Fíjense, él pedía que recen por él. Qué maravilla. Y ahí fue que expiró calmo, sereno, cerró los ojos, rosario en manos, diciendo Jesús María, Jesús María. El padre Pío dejó la tierra el 23 de septiembre de 1968. Invoquémoslo, pidamos a este santo maravilloso. Mismo yo diría, me permito decir, cuánto nosotros los sacerdotes tenemos que pedir ese espíritu de entrega, ese espíritu de amor hacia los fieles, de darse, como él se dio, como un mártir en el confesionario. Que él se dio como un héroe, como un hombre de oración, se arrodilló en el reclinatorio y rezaba Jesús nuestro Señor, siempre por intermedio de María y de San José, que era un gran devoto de Santa María y San José. Y también un hombre que celebraba la Santa Misa con una unción que conmovía hasta los ateos y hacía caer las lágrimas por las mejillas de ellos. Que San Pío de Pietrelcina los bendiga a todos, hermanos. Es el deseo que tiene este sacerdote para ustedes y les doy mi bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desciéndase de ustedes y vuestras familias y permanezca para siempre. ¿Les gustó el video, queridos hermanos? Estamos en la época de las redes. Si queremos difundir la devoción al Padre Pío, la mejor forma es suscribirlo y compartirlo con los hermanos. Hoy en día estamos en un tiempo muy convulsionado, queridos hermanos. Tenemos que defender nuestra fe, tenemos que transmitir nuestra fe, transmitir nuestro entusiasmo por nuestros santos. En este caso, el Padre Pío. Si queremos que se difunda, pues suscríbase y propagandéelo con sus amistades. Que Dios los bendiga. Salve María. Salve María.